Una motocicleta y un automóvil protagonizaron un aparatoso choque en la carretera Morelia-Barabatío. Derivado de lo anterior, el piloto del motociclo falleció, indicaron fuentes policiales y de rescate. El percance sucedió durante la tarde noche del jueves a la altura de la población de la Goleta, municipio de Charo. Se supo que hasta el momento el piloto de la mencionada motocicleta no está identificado. Él era de complexión delgada y vestía pantalón de mezclilla color negro y playera negra. Además, portaba una mochila de colores negro, blanco y azul. El hecho fue reportado al número de emergencias de 911. Unos oficiales acudieron al lugar y delimitaron el perímetro. Se entendió que el auto involucrado es de color arena con placas PSP 1985, el cual aparentemente fue abandonado. La situación fue alertada a la Fiscalía General del Estado. Entonces, intervino en la unidad de detención inmediata, la cual se encargó de las investigaciones correspondientes. Informa Red 113, Javier Moraña.